Los directores de Sanidad de los Institutos Armados coordinan acciones con el Ministerio de Salud para combatir la tuberculosis y atender a las personas con discapacidad en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Así lo informaron durante su presentación en la sesión de la Comisión de Salud. Veamos. Los directores de la Sanidad del Ejército Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú señalaron en la Comisión de Salud que existe un acercamiento estrecho con el Ministerio de Salud por lo que vienen trabajando y coordinando una serie de programas presupuestales para combatir la tuberculosis y atender a las personas con discapacidad. El primero en intervenir fue el General de Brigada Marino Ambilla Vivanco quien señaló que su institución presta atención médica a 188.663 afiliados entre oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa. Pese a las restricciones, pese a las limitaciones, el comando del Ejército ha priorizado la atención de salud. En la actualidad se han hecho, siga por favor, algunas adquisiciones, un angiógrafo que está funcionando, nuevo, un ecógrafo digital, equipo de radio CX digital, está en curso la adquisición de dos equipos de ARCO en C, que no teníamos ninguno. En otro momento invocó a los parlamentarios que pongan sus buenos oficios para que el MINSA vuelva a inscribir en el Sistema Integral de Salud, CIS, a los 33.000 que integran el personal de tropa que sirven al Ejército en forma voluntaria. Por su parte, el contraalmirante Julio Cacho Morán dijo que la visión de su institución naval es liberar la calidad de los servicios de salud en el Perú y que alcance niveles de excelencia sostenibles que permitan mejorar la salud del personal naval y sus familiares, sustentados en valores éticos y morales. En el hospital naval tenemos una capacidad instalada de 428 camas desde un inicio. También nuestro hospital tiene más de 50 años. Siempre se ha mantenido esa capacidad hospitalaria, los pisos, y en un promedio, básicamente el 80% es lo que está coberturado, teniendo en cuenta, como ya se indicó, que tenemos 118.000 personas permanentemente en atención. Señalaron que nuestro hospital naval tiene una capacidad instalada y ocupada actualmente, pero a la vez está implementada para afrontar casos de desastres o emergencias. Además, con cobertura de atención, recursos humanos, profesional de salud y equipamiento médico, considerando indicadores hospitalarios de mayor utilidad en consulta externa, hospitalización y centro quirúrgico.